Bueno, pues ya está con nosotros la coordinadora de la carrera de psicología en la unidad profesional Ciudad Hidalgo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Aletia Vargas Silva. Le agradecemos que haya tenido esta invitación porque es importante que nuestro público televidente sepa que la unidad profesional de la Universidad Michoacana tiene esta especialidad, esta carrera en Ciudad Hidalgo. Como ustedes saben, la Universidad Michoacana tiene dos unidades profesionales presenciales en Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo. Pues ella ya con muchos años de experiencia, ha todo un éxito la carrera de Ciudad Hidalgo, maestra o doctora. Casi doctora. En psicología. Tengo un doctorado en geografía. En geografía. Y ahora va por la de psicología o es diferente? Soy licenciada en psicología, tengo una maestría en psicología y más bien hice un doctorado en geografía. Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias, señora. Y yo le voy a hacer un texto o una pregunta. Venga. ¿Por qué geografía? Doctorado en geografía. Sí, yo en realidad, bueno, la psicología es una disciplina bien amplia que también es una de las cosas que les decimos a los chicos y a las chicas cuando llegan a estudiar psicología. A veces creemos, lo hago a forma de chiste, les digo, a veces creemos que cuando nos vamos a titular nos van a dar una barba, un diván y una pipa, ¿no? Sí. Porque es esta idea de la psicología. Sí. Pero en realidad la psicología es muy amplia y tiene muchos campos de trabajo. Y yo precisamente trabajo en una línea que es la psicología social. Y más bien me dedico a hacer investigación con infancia, sobre todo. Y la geografía, trabajo también la geografía social. Y más bien me permite tener un acercamiento más antropológico a los procesos sociales y a los fenómenos sociales que viven las infancias. Así es. Entonces, la geografía, yo la verdad no conocía la profundidad de la geografía, pero me ha permitido tener un acercamiento con los niños y las niñas desde la mirada psicológica de cómo, particularmente lo que yo hago es, cómo los espacios que viven les influyen, les representan. Y que cuando digo espacios me refiero a todo, la casa, la calle, la ciudad, cómo viven la ciudad, cómo, qué les genera la ciudad. Sí, 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 eso se queda marcado para toda la vida. Así es. El entorno, ¿no? El que vive en el campo, el que vive en los barrios que están marginados y simplemente el tamaño de las ciudades o de las relaciones interpersonales. Exacto. Y que geográficamente, pues, influye. Exacto. Que se quedan marcados. Ahí es, ahí es donde estoy trabajando. No, pues, qué bueno, qué bueno. Por cierto, hablando de niñez, ahora que mañana es el Día del Niño, qué complicado para los niños. Qué difícil hoy que hemos, los papás ya no educamos a nuestros hijos, educa las redes sociales ahora, educa la televisión. Y cómo influye y nos hemos desatendido quizás por los avances científicos, tecnológicos y la necesidad de trabajar porque hoy todos los seres humanos queremos consumir más y por lo tanto, pues, tenemos que trabajar más. Como que la vida la estamos viendo, trabajar y consumir, no disfrutarla. Y a los niños les estamos embullendo eso y los hemos desatendido. Yo siento esto, yo veo eso. Sí, maestro. Los niños y las niñas ya estaban encerrados y ya estaban en las pantallas. Claro. Entonces, fue interesante que cuando empieza el confinamiento, pues, empiezan estos discursos de, ay, los niños y las niñas en las pantallas, pero ya estaban ahí. Yo creo que casi todos tenemos claridad que íbamos a algún restaurante y encontrábamos familias enteras con el celular cada uno, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay algo interesante y que luego cuando nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el papel de la familia en los niños y en las niñas? ¿Cuál es el papel de los adultos y las adultas? Pues, yo diría que más allá de, digamos, desde la mirada de los derechos de la infancia, pues, por supuesto que es dar un acompañamiento, dar amor. Algunas mamás y papás dicen, ay, es que luego me desespero y no sé qué hacer. Pero lo que los niños y las niñas necesitan son adultos amorosos y que estén dispuestos y disponibles. Sí. Porque no siempre pueden ser los papás y eso también hay que saberlo. No siempre son los papás. Y quizá haya personas que nos estén escuchando y que digan, bueno, a mí me cuidó la vecina porque mi mamá no estaba y entonces la vecina iba por mí a la escuela. O una tía o un tío. O los abuelos. Exactamente, los abuelos. Y realmente lo que necesitan los niños es que haya adultos disponibles, con disposición amorosa de estar con ellos. Porque también es cierto que somos los adultos los que les enseñamos del mundo. Les enseñamos a relacionarse con el mundo. Yo creo que usted bien menciona esto de los celulares, pero esto yo creo que empezó desde la televisión, ¿no? Desde la caja idiotizante, decimos nosotros, y con justa razón en muchos aspectos. Y ahora, pues, la liberación de los espacios de información. Antes, la Secretaría de Gobernación tenía parámetros, las clasificaciones A, B, C. Y luego, pues, se vino una moda, yo recuerdo los 60, 70, ¿no? De cómo, este, pues, hay que liberarnos y que los niños sepan ya de todo, violencia, sexo, que vean películas violentas, pornográficas, donde está implícito el sexo, donde vean la nota roja, los cuerpos desmembrados y todo eso. Y aunque empezó en Europa, no sé si usted recuerde cómo estas naciones como Holanda, Países Bajos, a liberar todo eso, liberalizar toda la información y, como decían, el destape. Pero ahora son los primeros que están volviendo a controlar toda la publicidad, todas las informaciones que se dan en los medios de comunicación, como la televisión. Y han sido ya, se fueron otra vez al extremo de antes, a que vigilan muy bien todo lo que es violencia en los medios de comunicación, en esos países europeos, que fueron los primeros que destaparon. Y en México apenas estamos hoy viendo programas como Buoso, la señora está Buoso, en horarios familiares. Incluso la mamá sienta a los hijos a ver estos programas, ¿no? Y son tremendos, ¿eh? Yo creo que hay un puente, y eso lo digo justo escuchando lo que me plantea. Hay un puente que justo se han dado cuenta esos países, que les llevo muchos años, yo espero que a nosotros no nos lleve tanto. Pero, por un lado, como que se cree, y bueno, por un lado sabemos que es importante que los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentas se involucren en los procesos sociales y participen y conozcan, porque realmente tampoco podemos creer que los niños y las niñas son ajenas a este mundo. Entonces, creo que desde esa mirada se ha pensado en liberalizar y en liberar, ¿no? Información. El problema es que ese puente que digo es que del otro lado también hay que saber que hay una palabra que usan para hablar de crianza que dicen que es importante ayudar a los niños a metabolizar lo que sucede para que justo tengan un filtro, sepan que están viendo y por supuesto que no todo el contenido es para todos. Sí, ¿no? Entonces, el problema también es que del otro lado de la televisión habemos adultos que ni siquiera tenemos la posibilidad de metabolizar para nosotros mismos esa información y pues no puedo ayudar a metabolizarle a otro. Entonces, yo creo que es un puente que ojalá no nos cueste tanto trabajo entender para decir, sí, sí necesitamos que los niños y las niñas participen y conozcan de temas, que tengan información científica de temas, que accedan a información, a los periódicos, ¿no? Cuando yo era niña me acuerdo que La Voz tenía un apartado especial para las infancias. Entonces, creo que más bien habría que promover que todos los medios de comunicación y todas las instituciones tuvieran boletines informativos en lenguaje infantil. Eso sí tendría que haber. Claro, sí, los extremos son malos, ¿no? Claro. Los extremos son malos porque hasta nosotros nos afecta estar viendo todo el día y nos hacemos adictos a ver todas las notas rojas que hoy están en la sociedad. Y en realidad, pues ya para qué las queremos ver, las vivimos en carne propia y nos saturan todos los noticieros de nota roja, ¿no? No quiere decir que con eso de que la quiten o se controle más vayamos a exterminar todos esos males, ¿no? Pero sí afectan psicológicamente, ¿no? Sobre todo a los niños y no se dosifican y se hacen como debe ser. Y lo hemos visto. Yo creo que cada uno podemos identificar cómo nos ha afectado a nosotros y podemos entender que mucho más a las infancias. Porque recuerdo, ¿no? Hacia el 2005-06 que empezaron las imágenes de manera más abierta, ¿no? En la nota roja. Yo creo que cada vez nos sorprendíamos y cada vez teníamos un choque. Y entonces ese choque cada vez era mayor, pero ya nos provocaba menos. Y entonces de pronto vemos imágenes que ya no nos provocan. Porque ya ha habido una desensibilización progresiva tremenda. Y qué duro es cuando la sociedad pierde la capacidad de asombro. Ya es un peligro total. Y sobre todo, repito, a los niños, porque no sé si usted ha visto, porque te puede decir, no, es que yo no veo a un bozo o a esta otra mujer paisana nuestra, o sea, de casos de veras que los creemos irreales. Y claro, ellos, pues, el amarillismo es parte de su atractivo comercial, ¿no? Impresionantes que no creo que pueda digerirlo los niños. No, claro, palabras, incluso. Palabras, sí. Y allí, ¿cómo vemos un montón de conflictos familiares en horarios que no son permitidos, pues? Y allá ya estamos viendo, señores, después de las 11 de la noche, todos estos, estamos saturados de violencia por todos lados. Entonces, necesitamos hacer algo por los niños, hombre, preocuparnos mucho por los niños. Sí, hay que ocuparnos. Ocuparnos. Muchos, sí. Ocuparnos, esa es la palabra adecuada, porque, pues, queremos meter horas extras en nuestro trabajo para comprarle el tenis Nike, porque es una aspiración de mi hijo, ¿no? Y perdemos otros valores trascendentes. Sí, y yo creo que además de las imágenes, de la saturación de imágenes, no hay alguien que acompañe y que pregunte, ¿qué te provoca, no? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué habría que hacer? Y algo que sucede con los niños y las niñas, pero que también nos sucede a nosotros, es que hemos perdido los vínculos. Hemos perdido la posibilidad. Bueno, los niños y las niñas, el juego, simplemente. Sí. Como parte de esta investigación que le comento, apliqué un cuestionario a casi a 400 niños y niñas, y les preguntaba dónde juegan. Yo esperando mi, mi, lo que yo esperaba era espacios, la calle, el patio, y cerca del 60% contestaron que el celular. Sí. Entonces, luego creemos que es algo, es poca cosa, pero el juego en realidad es fundamental en el desarrollo humano, no solo de los niños, humano. Les pregunto a veces a los niños, oye, ¿te gusta subirte a los árboles? Y me preguntan, ¿para qué? ¿No? Sí. Entonces, yo realmente creo que el juego, incluso podría estar muy vinculado con la protección al ambiente, porque buscar espacios de esparcimiento que les favorecen en salud, hay estadísticas que muestran que en los últimos años los niños se rompen más los huesos que antes. Sí. Y eso, pues algunos plantean que es por la falta de sol, por la falta de juego. Sí, sedentarismo total. Exacto. Entonces, realmente eso no es algo que le toque a los niños solamente. La, la, pues las comunidades y las ciudades ya no están hechas para jugar, y habría que apoderarnos de esos espacios también para jugar. Recuperarlos. Sí. Y muchos juegos que seguramente jugaba usted y sus amigos, otros que jugaba yo, se han perdido por completo y que nos permitían incluso aprender a dialogar con otros, quizá discutir con otros niños y niñas, pero lo aprendíamos de una forma no violenta. Sí. Lo aprendíamos desde otras formas. Sí, los niños aprendían a veces a perder. Exactamente. Y a ganar. Allí en esos simples juegos, híjole, hay mucho que hacer, ¿no? Sí, perder, perder las canicas no era poca cosa. Sí. Y dolía. Sí. Pero eso no me permitía pegarle al otro para quitárselas y irme corriendo. Sí, además no se frustraba, uno se olvidaba. Oh sí, pero podía. Sí. Exacto. Sí. Y ahora no solo le pasa a los niños y a las niñas, nos pasa a los adultos. Sí. Nos frustramos y más bien lo que hemos aprendido de los medios, de las relaciones es, pues mejor le hago daño. Puedo hacerlo. Sí. Nadie va a decir nada, ¿no? Sí, que va aunado a la pérdida de valores también, ¿no? Sí. Porque, híjole, mucho, mucho hay que hacer por la niñez. Los abuelos a veces, pues estamos cansados, quizás ya no podamos mucho, pero los papás actuales, pues ya también son muy flojos para convivir en espacios abiertos con sus hijos, con sus nietos. Así es que, pues ahí van a estar las consecuencias, ¿no? Y estamos cansados los papás actuales, porque tenemos que trabajar mucho a veces. Sí, sí. Entonces es todo, es pensar en todo lo que rodea a las infancias también. Y luego no, no, ¿cómo hacer pensar a las personas, psicóloga, de que el objetivo no son los bienes materiales, sino el poder vivir en armonía? Esa es una pregunta que nos hacemos a diario, sí. Y reconocer las emociones, y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes que trabajamos en la psicología, aprender a reconocer, a validar nuestras emociones, las de los otros. Es una de las tareas humanas, que además de que siempre ha existido, y aunque avance la tecnología y avance el tiempo, las necesidades humanas se mantienen intactas. Esas que tienen que ver con el contacto con los otros, con las emociones en los otros. Y yo creo que es una tarea que no se hace si no es en individual. Y cuando se requiere apoyo, pues aquí estamos para servirles. Sí, cómo no, hace falta mucho eso, y parar el consumismo que nos invita todos los días, todos los medios sociales, televisión, todo, un consumismo exacerbado, que nos hace precisamente, lo dijimos hace un momento, trabajar más horas para lograr tener un vestido que está a la moda, y que, pues desperdiciamos ir a jugar al campo, a los chiscados con nuestros hijos, dicen muchos, caray, pues yo prefiero eso, no pasa nada si no tengo el último vestido, el último teléfono, no nos vamos a morir, nos frustramos de ahora, yo creo que muchos se frustran. Y además yo creo que los adultos pueden recordar como, lo que recuerdan muchas veces de la infancia, son experiencias, no objetos. Sí. Y entonces habría que pensar en qué tipo de experiencias queremos posibilitarle a los niños, a las niñas y a las adolescencias, que les formen. Porque los objetos, realmente, aunque nos hagan muy felices por momentos, en realidad lo que forma son las experiencias. Sí. Hombre, una plática con nuestros ancianitos es muy agradable, una copita, ¿por qué no? Esos momentos se están perdiendo. Sí, sí. No, híjole. Bueno, así es que, cambiando de tema, ¿cómo está el proyecto de inscripciones, es temporada de inscripciones en la Universidad Michoacana? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros hijos puedan, pueden visitarnos con los papás, la unidad profesional y preguntarles a ustedes sobre? Por supuesto. Estamos en la primera convocatoria, la convocatoria cierra el 27 de mayo, entonces tenemos todavía un mes para sacar fichas de inscripción. Cada una de las facultades tiene diferentes reglamentos, digamos, pero todas sacamos una ficha. Y todo se hace en la página de internet, que es www.umich.mx, que es la página de la Universidad Michoacana. Es la misma página para todos. En lo particular, en psicología, después de sacar la ficha, tenemos un proceso de un examen psicométrico, un examen de conocimientos y un curso propedéutico. Para nosotros es importante el proceso del examen, bueno, del proceso psicométrico, porque también estudiar psicología no es para que nosotros mismos arreglemos nuestras situaciones personales, sino es para que nos formemos como psicólogos. Claro. Como psicólogas. Entonces, hay personas que luego tienen interés de estudiar psicología pensando en ellos mismos y lo mejor sería esperar un poco para poder trabajar esas situaciones de manera personal y luego ahora sí uno puede ser psicólogo. Primero que vaya con psicólogo y después... Entonces, ese proceso es importante. Una vez que ustedes sacan su ficha, les llega la información por correo para las fechas de estos exámenes. Y, pues bueno, la licenciatura dura nueve semestres. Tenemos nuestro plan de estudios, precisamente, aborda las cuatro áreas de la psicología, que es lo social, lo clínico, lo educativo y lo laboral. Y, además, bueno, también la gran ventaja de estudiar en una universidad pública es que siempre podemos recurrir a becas del Estado, ¿no? Que no es así siempre en las escuelas privadas. Entonces, tenemos posibilidad siempre de movilidad estudiantil nacional e internacional, becas también nacionales o internacionales y acceso a participar en investigaciones de diversa índole. Sí. La unidad profesional está aquí en Ciudad Hidalgo, la desviación a San Pedro, un edificio, no sé si tengamos imágenes allá, mira, nos hicieron caso. Este, en medio de bosques, un paisaje extraordinario, ambos, ambos, este, amplios pasillos, corredores, como ustedes están viendo, y un ambiente muy agradable, se siente, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que somos, nos envidian en la facultad de Morelia, por ejemplo, por supuesto que es muy envidiable porque nuestros salones son grandes, las sillas son bastante cómodas. Ayer me decía justo un estudiante, yo me sorprendí mucho de que las sillas no estuvieran rayadas. Entonces, son ambientes, es un espacio bastante agradable y afortunadamente la relación que hemos establecido los docentes con todo el grupo de estudiantes, para nosotros es importante acompañar también. Tenemos, bueno, uno de los servicios que ofrecemos es tutoría, que es tutoría académica y asesoría o acompañamiento psicológico en algunas situaciones particulares de estudiantes, porque en realidad, pues, nos interesa que nuestros estudiantes, por un lado, no deserten por situaciones emocionales que los pongan en riesgo. Ah, claro. A ver, no pones más grande allí la página, por favor, para que también los papás alcancen a verla. Y pueden visitarnos para que conozcan, pues sí, la, cómo llegar. El horario de... En la Facultad de Psicología tenemos solo un horario matutino, que va de 8 a 4 de la tarde. Muy bien. Pero no todos, es decir, no todos van siempre de 8 a 4, ¿no? Tenemos grupos que a veces van de 8 a 12, algunos días sí van de 8 a 4. Sí. Pero entonces, digamos que es entre 8 y 4 del... Así es. Muy bien, y es presencial. Es presencial, es una universidad, así abierta para todo mundo, y así es que padres, familia, jóvenes. Oiga, este... ¿Hay alguna especialidad en la cual los padres puedan acudir con un psicólogo para conocer la vocación de sus hijos? Sí, por supuesto. Bueno... O puede ser cualquier psicólogo. En los bachilleratos, diría yo, sobre todo desde la psicología educativa yo recomendaría que es la mejor opción, pero en los bachilleratos ya en algunos nos han solicitado apoyo, porque además aplicarlo individual sí requiere tiempo. Claro. Pero yo creo que sería muy bueno también recurrir a los psicólogos de los bachilleratos. Y por otro lado, nosotros en la facultad también podríamos hacer algún proceso de apoyo y de acompañamiento para la elección vocacional. En realidad, no... Y si quisiera decirle a los... Sí. Si algunos chicos o chicas nos escuchan, no es que un test me vaya a decir qué debo estudiar, ¿no? Porque tampoco es cierto que solo sea buena para una cosa. Claro. Pero sí nos puede dar una orientación... Una idea de que... De las áreas posibles en las que puedo trabajar. Sí. En las áreas que tengo interés, que puedo desarrollar habilidades. Entonces, para eso a veces sí es útil. Sí, eso que dice usted, está muy bien dicho, muy acertado lo que dice. No es que lo encajonen a uno y casi tú tienes que ser arquitecto. No. Ese texto, como dice la psicóloga, nos da una posibilidad más o menos por donde tenemos aptitudes. No es que sea una cosa fatal. Exacto. No es que sea... Yo les digo, no es que sea como en Harry Potter que nos ponen un gorro y dicen, ah, tú vas para ser psicóloga. No, realmente, por ejemplo, ahora que estudio el doctorado en geografía, me doy cuenta que pude haber estudiado geografía, ¿no? Sí. O sea, me hubiera gustado quizá. Pero exacto, más bien nos da una posibilidad, nos da una orientación de las múltiples posibilidades que tengo. Muy bien. Bueno, pues hay que platicar más con la psicóloga. ¿Cuántos tiempo tiene aquí como responsable de esta área? ¿Es coordinadora o directora? Coordinadora. Coordinadora. Así es. 12 años. 12 años. No, le pregunto esto porque en 12 años quizá sea poco comparado con las carreras y universidades, la Universidad de Michoacán, no sé desde qué año tenga psicología. Desde el 2000. 2000, casi, ¿qué, 27 años? 22. 22 años, perdón. Y ya tiene 12 años, pero desde la primera generación hubo mucho éxito y ha sido reconocida. No, no se queda atrás con la carrera que se imparte de psicología en Morelia, ¿eh? No, de hecho, no. Muy buen nivel, la felicitamos. Es el mismo plan de estudios. No, sí. Y nos, además, nos interesa mucho luego que los estudiantes puedan participar en investigaciones con profesores. Entonces, vienen profesores, van estudiantes para allá y esa es la intención, pues, es el mismo plan de estudios y somos los mismos profesores. Entonces, ya tiene su prestigio esta carrera de psicología aquí en el campo, en la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. Felicidades. Muchas gracias. Coordinadora. Y esperemos estar más en contacto con usted, con algunos temas que usted quiera apoyarnos, pues, aquí está el espacio abierto. Muchísimas gracias y nos vemos por acá pronto. Gracias. Así es que inscríbase en esta carrera de psicología en la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. Gracias a la maestra Aletia Vargas Silva, quien es coordinadora de psicología aquí en Ciudad Hidalgo. Gracias. Buen día. Regresamos en un momento. Realiza tu trámite para que...